¿Qué es el tema de la transición? Estoy seguro que si se hiciese una encuesta entre estudiantes, ¿para usted qué es transición? Inmediatamente pensarían en la transición española sin más. O quizás tendiendo algo más a un tema que desde luego a partir de la caída del muro ocurrió y que era un poco un tema inédito. Que era la transición, no como habíamos pensado muchos en su momento, la transición del capitalismo al socialismo, sino al contrario. Lo que se desencadenó a partir de ese momento fue el fenómeno de la transición. Habría que cuestionarse si aquello era socialismo realmente, pero en todo caso el término era claro. Del socialismo al capitalismo o de un pseudo socialismo al capitalismo. Cosa que era de lo que se ha estado discutiendo últimamente. Sin embargo, pues en fin, si uno se retrotrae en el tiempo a los años 70 inclusive y más allá, pues el tema era el de la transición del feudalismo al capitalismo. Ese es el arranque histórico del tema, un tema que se suscita en los años 50 y que después se volverá a reproducir años más tarde. Pero en fin, el arranque clásico es el de los años 50 con, suscitado por dos marxistas anglosajones, el DOC y SWICI, en lo cual lo que está en juego fundamentalmente es el papel o de la producción o de la circulación. ¿Qué es lo que el factor que hace pasar del feudalismo al capitalismo? ¿El cambio en las condiciones de producción o mecanismos de circulación? Bueno, ese debate fue un debate en el cual participaron otros historiadores que tuvo como protagonista una revista británica y eso es bastante significativo el hecho de que los promotores de los grandes debates sobre la transición del feudalismo al capitalismo hayan sido los anglosajones, porque primero son SWICI y DOC, aunque después le acompañen, intervienen otros historiadores, pero el segundo gran debate que hay sobre la transición es el debate suscitado por Robert Brenner que después fue acompañado de respuestas de historiadores tanto marxistas como lo que estaban entonces muy en juego los neomartusianos, ¿no? Estos historiadores marxistas y neomartusianos, esto está recogido en un libro que publicó crítica en España, el debate Brenner, que es de los años mediados de los 70, en los que se discute de nuevo sobre qué factores están en qué sectores están en el cambio, en la transición del feudalismo al capitalismo. Como Samino Brenner pone el énfasis en las transformaciones agrarias en Inglaterra. En Inglaterra se dan unas transformaciones agrarias que hacen pasar del feudalismo al capitalismo y eso estaría en el arranque de la supremacía inglesa en esta materia, ¿no? Bueno, a eso sufrió muchas contestaciones, muchas respuestas, muchas discusiones y no me acuerdo exactamente más tarde, también es un norteamericano, Wallerstein, el que plantea el tema. Wallerstein con esa obra de cuatro volúmenes que se publica por siglo XXI, ¿no? En la cual suscita el tema también de la transición y ahí de nuevo surge el debate sobre si es la circulación o la producción. Los marxistas, podríamos decir, más ortodoxos, yo creo que los que insistían con más en que lo que cambia, lo que produce el cambio de un sistema es el cambio en las relaciones de producción, no en el ámbito de la circulación. El ámbito de la circulación es compatible con la persistencia de otros sistemas de producción. En España, ¿qué eco tuvo este debate? Tuvo el eco de que se tuvo acceso a él a través de las traducciones, ¿no? Y hubo una serie de editoriales que ayudaron mucho, ayudaron mucho a esto, ¿no? O sea que fue conocido en su momento, ¿no? Claro, la palabra que se debata sobre la transición no quiere decir que se utilice siempre el término transición. Claro, si uno busca un catado de libros en la que aparezca transición, pues parecería que se ha debatido poco. Yo recuerdo un libro, que es un libro muy valioso, en mi opinión, que es el libro de Jung Casalina, que es la transición del feudalismo al capitalismo, aunque reducido a la tierra de campos, pero que abarca un arco de tiempo muy considerable desde la llamada baja a la media hasta la edad contemporánea, ¿no? Y entonces él allí analiza este proceso. Pero este proceso, pues en fin, ha sido analizado por otros historiadores, sin, aunque no se emplee la palabra transición. Claro, hay que decir que en general, y Carlos un poco apuntaba en ese sentido, el debate sobre la transición ha estado siempre muy centrado en lo que, simplificando, podríamos llamar sistema económico o económico-social. Se ha atendido poco a otras esferas, a las esferas de lo político, o a las esferas del ideológico, ¿no? Ha estado siempre muy centrado en esto, ¿no? Pero se puede decir que el debate sobre la transición no se ha limitado solo al clásico del feudalismo al capitalismo. ha habido implícito o explícitamente otros debates. En las intervenciones primeras, sobre todo de Domingo Plácido, se ha aludido, ¿no?, pues a ese debate, sobre el tránsito con relación al esclavismo, con relación al esclavismo y también con relación al feudalismo. ¿Al feudalismo se accede solo por una crisis del esclavismo, como se había pensado muchas veces? No, también se puede partir de otras relaciones de producción para llegar al feudalismo, ¿no? Lo mismo cabe decir de la crisis de las relaciones de producción primitiva, por emplear esta expresión. ¿Desembocan necesariamente en el esclavismo? Claro, todo esto, como se ha evocado aquí, está muy en relación con la puesta en cuestión, que yo creo que es bastante temprana, por lo menos en determinados ámbitos, de la periodización clásica, que se tomó muchas veces como pauta, que aparece en la introducción a la crítica, en la economía política, en la cual, de todas maneras, no es la que después se convirtió en clásica, porque allí habla más del modo de producción antiguo, mientras que después el modo de producción antiguo desapareció para convertirse en primitivo, esclavista, feudal, capitalista y socialista. O sea que yo creo que en la geografía española se apartó de este esquema y se abordaron otros procesos de transición que no tenían que ver con el esquema clásico. Aunque es cierto, como decía, que en general la atención estaba muy centrada en el campo económico y social. Claro, quedaban también algunos espacios interesantes. Por ejemplo, en América Latina hubo un debate en muchos años, con muchas publicaciones, sobre cuál era la configuración de las relaciones de producción en América Latina antes de la conquista. Antes de la conquista. Un tema que fue bastante interesante fue el saber sobre esto. Porque claro, era una situación muy diferente. Como es sabido, Engels atribuía a los pueblos que estudió Morgan, pues unas relaciones claramente preclasistas. Las sociedades de los indios de Norteamérica no eran sociedades de clase. Sin embargo, está claramente admitido que eran sociedades de clase México y Perú. En México y Perú, ¿cómo se podían definir? Hay algunos que han llegado a decir que la categoría de modo de producción asiático era aplicable a México y Perú, aunque sonase un poco extraño. Y entonces se discutió en América Latina sobre una literatura bastante abundante sobre cuáles eran las formas de producción dominantes antes de la conquista colonial y en qué desembocó. Porque tampoco desembocó en lo mismo. ¿Cómo se podía definir el sistema dominante en el imperio español y portugués? La encomienda era una reproducción del modo de producción feudal, pero había por otro lado todo el sistema de plantaciones. ¿Era modo de producción esclavista al estilo grecorromano? O era otro, ¿no? Y después estaba, pues, el caso de lo que se implantó en las tierras de Nueva Inglaterra, ¿no? Claro, después también había temas que quizá tampoco porque el pasearse por un panorama tan amplio presenta sus fallos y lagunas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el modo de producción o las relaciones de producción dominantes en la banda lujica? Es claro que las sociedades medievales cristianas eran feudales, feudales, con diferencias, pero feudales. Al Andalus encajaba en el modo de producción tributario. Yo, por ejemplo, es una pregunta que leyendo, pues, la historia más actual, bueno, la última historia que ha tenido bastante realizamiento en el manzano, cuando trata de la Edad Media, aunque emplea un plural, no lleva a definir en mi opinión cuál es el modo de producción que nominaba en la banda lujica. Bueno, esta historia, esta historia, de la cual hay algún autor aquí presente, creo que es significativa en el sentido de que, claro, no ha dejado de impregnar a esa historia de los nuevos aires que corrieron a partir de los 90, en lo cual la inspiración marxista parece que queda un poco relegada. Pero, sin embargo, esos autores, que hay que decirlo, en general, la mayoría de ellos, si no digo la casi totalidad, tienen una formación marxista, creo que, si uno vuelve a lo que escribieron en su momento, por ejemplo, Bernal, el libro sobre las naciones agraras en Andalucía, etc., ¿no? Entonces, me parece que en esa historia el marxismo está presente, está presente, y están presentes los análisis de la transición, de la crisis, de la penetración, del esclavismo en la España romana, de su crisis, y lo mismo que se refiere a los libros sucesivos, ¿no? El problema es que, en España, la transición del feudalismo al capitalismo es una transición tardía, tardía, porque, claro, cuando realmente, cuando se constituye, en el sentido moderno, un núcleo capitalista en España, en el siglo XVIII con Cataluña, con Cataluña, y entonces, en el sentido de que empiezan a cambiar las relaciones de producción en un sentido capitalista. Por eso, el tema de la transición del feudalismo al capitalismo en España ha estado muy ligado al tema que se abordará esta tarde, que yo no abordo, que es el de la revolución burguesa, tema también muy discutido. ¿Hubo en España revolución burguesa o no hubo revolución burguesa? La cual, pues, está muy relacionado con este, ¿no? en este, todavía, eso, en el PC tuvo, tenía su importancia, ¿no?, en un momento determinado, todavía, en los años 60 en el PC se pensaba que en España no se había hecho una revolución burguesa, y que en alguna medida, pues, había que hacerla y que la República lo intentó y tal. Pero, en fin, este es un tema muy relacionado con el de la transición que, eh, que se abordará esta tarde, ¿no? Porque, claro, eh, y con eso, bueno, voy a un tema un poco evocado por Carlos en su última intervención. ¿Qué, qué sistema domina en España hasta, eh, durante los siglos 16, 17 y 18? Yo creo que feudal, creo que feudal, se le llamará y los historiadores, en definitiva, acaban diciendo aunque no les gusta llamarle feudal y lo llaman señorial. Pero, eh, eh, lo que domina en el campo, en el campo, en la agricultura, que es el sector dominante en los siglos 16, 17 y 18, frente al sistema industrial o artesanal o de las facturas, son relaciones de producción que cabe llamar feudales. Si se le quiere ir a llamar señoriales por vergüenza, se le puede ir a llamar señoriales, pero son feudales y lo mismo sucede prácticamente en toda Europa excepto en Inglaterra. Hay capital, pero es capital mercantil. Para mí eso es fundamental. En capitalismo, no hay auténtico capitalismo hasta que el capital no penetra en las relaciones de producción. Si se mueve en la esfera de la circulación, es capital mercantil. Por eso, a mí me parece esa realidad que es lo que me está interesando últimamente más a mí, que es la realidad del antiguo régimen. Yo siempre creo que al antiguo régimen se le puede definir como, utilizando el título de un libro de un autor holandés como feudalismo tardío y capital mercantil. Es un feudalismo que ya no es el medieval, evidentemente, pero es un feudalismo tardío, transformado en un sentido que sería un poco largo exponer aquí, y en la con una presencia de capital mercantil que no sé para, porque a mí no me gusta mucho el embajal tusseriano, la sobredetermina, ¿no? Hay un fenómeno con el cual acabaré, que a mí me está también interesando mucho últimamente y que es el problema de la forma política vigente en la llamada de la moderna. ha habido un grupo de autores, muchos de inspiración marxista, ¿no? Que han puesto en cuestión la modernidad del llamado Estado moderno. Y si inclusive se puede llamar a la monarquía absoluta Estado moderno. moderno. Y si la monarquía absoluta más bien es una forma no tan moderna como se ha dicho, ¿no? Es la tesis que, por ejemplo, ha sostenido un historiador portugués muy conocido que se llama Antonio España en un libro que yo siempre recomiendo y que lo ponía como texto entre mis alumnos que se llama Vísperas del Leviatán. El Leviatán es el auténtico Estado moderno, pero antes del Leviatán, es decir, antes de las revoluciones burguesas, lo que existe es no es propiamente tan moderno, es una forma peculiar, una forma peculiar, porque la monarquía absoluta no es el Estado moderno en el sentido pleno de la expresión que sólo se instaura con el liberalismo. En todas cosas, porque bajo la monarquía absoluta subsiste la justicia senorial y la administración senorial conjunta gran parte del territorio. Entonces ha habido autores en España un autor que ha defendido sobre todo este punto de vista es Bartolomé Clavero, Bartolomé Clavero, que ahora se evita a otras preocupaciones, pero Javier Pérez Rollo también, constitucionalista muy conocido y el mismo autor de la historia de España en el siglo XVII Fernández Alvaralejo Fernández Alvaralejo en un libro que se llama Fragmentos de Monarquía me parece también sostiene el carácter no totalmente bueno algunos decimos hasta inclusive preestatal porque para nosotros o para algunos pensamos que el Estado propiamente aparece con el Estado liberal que lo anterior no es estatal pero esto es una discusión muy tal pero por lo menos su carácter no moderno entonces esto también es un debate interesante que no es específico exclusivamente español sobre pero que cuando acabó Carlos me lo ha aceptado para mí la crisis en los siglos 14 y 15 no acaba con el feudalismo es un feudalismo renovado tardío pero que subsistirá hasta la época de la revolución de las burguesas y ese feudalismo tardío coexiste con el capital mercantil y con una forma política que es las monarquías absolutas y después también en la investigación que yo estoy haciendo en este momento en el campo del pensamiento político hay autores que han sido calificados en eso estoy en pleno trabajo como modernos como Jean Baudin o Baudino Baudino es un autor que no si se le compara con Hobbes es una ruptura absoluta bien entonces son las dos y media que siento haberme quizás afrontado para la red bueno gracias y voy a un poco y bajar también de lo que decía Carlos la famosa Marta Jarnet Marta Jarnet para mí fue una pesadilla fue una pesadilla porque en los años yo creo que en los 80 me parece yo creo que ya estaba muerto Franco ¿no? o no sé si por los 70 no yo creo que los 70 yo pues siempre a partir de una determinada época sobre todo cuando tuve autonomía docente pues explicaba una historia de las ideas desde una perspectiva de materialismo histórico y entonces cuando decía algo siempre había alguno que se levantaba y me decía eso no lo dice Marta Jarnet y yo decía claro pero no lo dice Marta Jarnet es que yo no pretendo seguir a Marta Jarnet ah y usted entonces a quien sigo o tú a quien sigues pues eso me inspiro más en otras lecturas de Marx y en Gramsci ah bueno pero Marta Jarnet comprendo era era el catecismo porque la gente era el tisero el altisero era un poco rollo ¿no? y pero Marta Jarnet era era como las tetes y las ripaldas ¿no? ¿no? ¿no?